La gente tiene que aprender a cambiar sus ondas cerebrales para entrar en su sistema neuronal autónomo para empezar a reprogramarse. Las últimas investigaciones en neuroplasticidad nos dicen que no estamos programados para ser de cierta manera por el resto de nuestras vidas. Las últimas investigaciones y la epigenética dicen que no estamos condenados por nuestros genes, que de hecho somos maravillas de adaptabilidad y cambio. Así que como una persona comienzo a contemplar y pensar en quién quiero ser al cerrar mis ojos, cómo sería ser feliz, cómo sería vivir una nueva vida. El lóbulo frontal está mirando hacia el paisaje de todo el cerebro porque tiene conexiones con todo el neocortez y tiene que resolver el problema. Así que comienza a llamar a diferentes redes de neuronas que son relevantes para la pregunta, basándose en el conocimiento que la persona aprende o en las experiencias que ha tenido y comienza a unir sin problemas esta nueva comprensión. Y eso se llama intención. Así que si estás leyendo un libro sobre cómo ser más feliz o si estás leyendo un libro sobre cómo ser un líder en tu vida en el que estás estudiando el proceso, cada vez que aprendes algo nuevo, añades nuevas conexiones a tu cerebro. Así que ahora tienes materias primas para que imagines aún más. El acto de ensayar mentalmente comienza a instalar el hardware neurológico en tu cerebro para que parezca que ya ha sucedido. Ahora, el cerebro es típicamente un registro del pasado, pero en el momento en que instalamos el hardware neurológico, se convierte en un mapa hacia el futuro y sigues haciendo eso. El hardware se convierte en un programa de software, lo que significa que empiezas a pensar como un genio, empiezas a actuar como una persona feliz, porque no hay ningún misterio allí, porque instalaste los circuitos. Y entonces estas personas no esperaron a que su riqueza o salud, para que se sintieran agradecidas y se sintieran empoderadas, o que sintieran amor por la vida, empezaron a sentir esas emociones por delante de la experiencia. Y su cuerpo, como la mente inconsciente, no sabe la diferencia entre la experiencia en su vida, que crea la emoción y su emoción que está creando solo con el pensamiento. El cuerpo cree que está viviendo en el futuro, en el momento presente, y cuanto más fuerte sea la emoción que sintieron, más van a prestar atención a los pensamientos que están pensando. Y ahora, de repente, están cambiando su biología de vivir en el pasado, la realidad presente, a vivir en el futuro, en la realidad presente. Y estaba tan intrigado por este proceso, que volví a la escuela a estudiar neurociencia, porque era la respuesta. En el proceso interno de ensayar e imaginar, tuvieron largos momentos en los que perdieron la noción del tiempo y el espacio, en los que cuando abrieron los ojos, pensaron que tal vez eran 15, 20 minutos más tarde, y que era una hora y 15 minutos más tarde. Cuando entramos en el momento presente, hay un momento en el que pierdes la noción de ti mismo, te olvidas de ti mismo, y solo en el momento presente tienes acceso, según el modelo cuántico de la realidad y otras posibilidades. Y cuando estás realmente en el momento presente, el generoso momento presente, es decir, el momento en que ya no vives en el pasado familiar o en el futuro predecible. Y para que cambiemos, me di cuenta de que tenemos que ir más allá de nuestro entorno. ¿Y de qué está hecho nuestro entorno? Personas, maridos, hijos, jefes, objetos, cosas, lugares. Tienes que ir más allá de tus emociones, tu cuerpo, tu dolor, tu enfermedad, en el que tienes que ir más allá de este concepto de tiempo lineal. Así que cuando vamos más allá de nuestro cuerpo, nuestro entorno y tiempo, nos convertimos en pura conciencia. Y ahora esa conciencia puede comenzar a conectarse con la conciencia del campo. Y de repente me di cuenta de que cuando las personas no son nadie, nadie, ninguna cosa, en ninguna parte y en ningún momento, es el momento en que ya no hay un rostro, ya no son cultura, ya no son color de piel, ya no son madre, ya no son abuela, ya no son médicos o abogados, ya no son una enfermedad, son conciencia pura. Y ese es el elemento que comenzamos a conectar con algo más grande. Así que escribí un libro sobre eso y luego terminé en este documental llamado ¿Qué diablo lo sabemos? Y eso se convirtió en una sensación de la noche a la mañana. E hicimos todas estas conferencias, todos los científicos de todo el mundo. Y al final de cada conferencia tuvimos paneles de discusión y empecé a escuchar las preguntas de la gente durante esos paneles de discusión. Y hacían tres preguntas muy importantes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es una buena pregunta? ¿Cómo afectan nuestros pensamientos a nuestro cuerpo o a nuestra vida? Segunda pregunta. Si nuestra personalidad crea nuestra realidad personal y lo hace y nuestra personalidad se compone de cómo pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos para que yo cambie mi realidad personal, tengo que cambiar mi personalidad. ¿Por qué demonios es tan difícil cambiar? Pensé que era una muy buena pregunta. Y la tercera era ¿Qué haces? Así que empecé a enseñar estos eventos del viernes por la noche todo el día del sábado y a dar a la gente la comprensión de la ciencia del cerebro y las ondas cerebrales y el modelo cuántico. Y mostrándoles imágenes de neuronas conectando y desconectando lo que son las redes neuronales y cómo funciona el cerebro y cómo se ve la concentración. Y empezar a crear algo donde la gente pueda realmente empezar a practicar en casa. Y básicamente dije, vale, bueno, si estos son los cuatro principios que esta gente usó en mi primer libro para curar basándose en mi investigación, debería funcionar para la gente enferma o para la gente normal. El proceso es exactamente lo mismo. Tenemos que desaprender y volver a aprender. Tenemos que romper el hábito del viejo yo, reinventar el nuevo yo. Tenemos que desenganchar y desenganchar y reenganchar. Tenemos que desenganchar, desganchar y desenganchar y reenganchar. Tenemos que podar las conexiones sinápticas y hacer brotar nuevas conexiones, emociones no memorizadas almacenadas en el cuerpo. Y tenemos que reacondicionar el cuerpo a una nueva y a una nueva emoción. Para dejar de señalar los mismos genes de la misma manera y comenzar a señalar nuevos genes de nuevas maneras. Sacar nuestra atención y nuestra energía del pasado familiar y comenzar a invertir nuestra atención y energía en un nuevo futuro. Y para ir de lo conocido, empecé a tener algunas experiencias místicas muy profundas. Esos momentos místicos fueron tan profundos que no pude volver a ser Joey Dispenza otra vez. Y de repente me di cuenta de que cada vez que tenía uno de esos momentos místicos, lo primero a lo que llegaba cuando volví a ser quien era, era tener todo esto mal como una capa de condicionamiento de cómo somos tan inconscientes, de cómo vemos el mundo. Una capa, un velo se levantó y de repente me apasioné por lo místico. Y así empezamos a enseñar un nivel 3.5. Y luego, justo en ese momento, de repente la gente empezó a enviar los correos electrónicos en, Dios mío, me diagnosticaron esta condición. Estaba tratando de conseguir este trabajo y cambié mi energía. Cambié esto y empecé a hacer el trabajo y mi cuerpo está sano. Aquí está el análisis de sangre, aquí están los escaneos y de repente empezamos a ver que empezaba a ponerse de moda. Y entonces escribí mi segundo libro llamado Rompiendo el hábito de ser uno mismo. Fue un gran éxito y había una gran meditación en él y un cómo. Y vi mucha gente justo en este punto empezar a hacer cambios realmente profundos en salud justo durante nuestros eventos. Así que pasamos a un nivel 3.5 a un nivel 3.pi. Y empezamos a ver remisiones espontáneas justo en nuestros eventos. Y de repente supe que tenía que cambiarlo todo. Así que reuní a un equipo de científicos e investigadores y dije, ¿qué está pasando aquí? Sabía que estaba sucediendo en tiempo real. Así que reuní un equipo de investigadores y científicos y empezamos a medir. Y empezamos a medir las ondas cerebrales. Hemos hecho más de 8.000 escaneos cuantitativos del cerebro. Medimos a las personas que entraron en nuestro evento. Empezamos a hacer eventos de 4 días y medio, 5 días, para que pudiéramos tener a las personas durante una cantidad sustancial de tiempo, medir su cerebro antes de que llegaran. Al final del 4 o 5 días, medir su cerebro al final. Y yo diría, quiero saber que los cambios no son solo en su mente. Y de repente nos dimos cuenta de que teníamos en nuestros dos primeros talleres avanzados, estos eventos de 4 y 5 días. Cuando empezamos a estudiar los escáneres cerebrales, el 91% de las personas que vinieron tenían más del 80% y cambiaron su cerebro para mejor. Así que sabíamos que estábamos haciendo algo realmente bien. Y luego empezamos a seleccionar al azar diferentes personas. Y empezamos a estudiar sus cerebros cuando estaban pasando por el proceso de cambio interno. En otras palabras, en tiempo real. Quería saber cuáles eran esos elementos que permitían a las personas conectarse. Puedo decirte que la personalidad no cambia la persona. Puedo decirte que el ego no cambia el ego. Puedo decirte que la materia tarda mucho tiempo en cambiar la materia. Que el cerebro tarda mucho tiempo en cambiar el cerebro. Solo cuando te conviertes en conciencia pura, esa conciencia es el fenómeno por encima del cerebro y la materia. Y empezamos a darnos cuenta de que cuando las personas están estresadas o son emocionales y empiezan a analizarse a sí mismos y a sus vidas dentro de una emoción perturbadora, hacen que su cerebro empeore cada vez. No solo una vez, cada vez. Así hicimos más de 5.000 pruebas en el corazón. Porque cuando estás estresado y cuando estás hospitalizado y cuando estás frustrado por el latido del corazón está fuera del ritmo porque cree que hay un depredador detrás de la esquina aquí o estás preocupado por la próxima cosa que va a pasar. Está encendido los centros de supervivencia. Así que necesita una intención clara y una emoción elevada para empezar a afectar la materia en la naturaleza de la realidad. Así que tienes que abrir tu corazón. Y quería enseñar a nuestros estudiantes cómo hacer de eso una habilidad. Y podíamos medir qué lo hace. Y cuando sientes gratitud y aprecio, amor, amabilidad y cuidado, tu corazón empieza a latir al ritmo. Comienza a latir en un patrón coherente. Cuando empiezas a ir más allá de la materia y los cuerpos y las personas y las cosas y tomas tu atención y abres tu conciencia al espacio, a la nada, el cerebro se vuelve súper coherente. Y entonces mejoramos en la enseñanza del proceso y nuestros estudiantes pueden crear coherencia cerebral y cambiar sus ondas cerebrales en 4, 9, 12 y 15 segundos. Es una habilidad. Ellos saben cómo hacerlo. Y cuando digo que entren en la coherencia del corazón, saben cómo hacerlo. Pueden hacerlo durante 45 minutos. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces en nuestra vida quedamos inconscientes y nos desconectamos. Y cuando el corazón late coherentemente, produce un campo magnético medible que puede ser hasta 3 metros de año. Que es el campo magnético que te permite comenzar a esparcir tu energía. Y esa energía es una frecuencia y la frecuencia lleva información. Y ahora, esa energía puede llevar el pensamiento de tu abundancia, puede llevar el pensamiento de tu riqueza, porque todos los pensamientos tienen una frecuencia. La emoción de la culpa, la energía del sufrimiento, no puede llevar el pensamiento de la abundancia o la salud, porque no es la misma energía. Y al igual que podrías decir, estoy sano, estoy sano, estoy sano, estoy sano, con tu mente consciente. Y si tu cuerpo ha sido condicionado emocionalmente a la infelicidad o el dolor que el pensamiento nunca llega a tu cuerpo y no hay conexión entre la mente y el cuerpo. Así que cuando la gente eleva sus estados emocionales, como en un estado de gratitud, la firma emocional de gratitud significa que el evento ya ha ocurrido. Eso significa que cuando das gracias, estás recibiendo algo. Así que cuando empiezas a dar gracias, tu cuerpo está en un perfecto estado de recepción. Así que queremos que la gente cambie su energía y crea en esta coherencia de corazón. Y queremos medirlos, queremos saber qué podemos decirles. ¿Lo estás haciendo o no lo estás haciendo? Así que medimos la energía de la habitación, porque empezamos a ver a la gente diciendo, vaya, la energía es increíble. Y tantos de nuestros eventos en los 19 diferentes talleres avanzados que hicimos en los últimos 5 años, la energía en la sala siempre ha subido. Medimos la energía alrededor de los cuerpos de las personas. Si está liberando tu cuerpo de las cadenas de esa emoción que te mantienen anclado del pasado, deberías pasar de la partícula a la onda, de la materia a la energía, liberando la energía y liberando tu cuerpo. Así que medimos los centros de energía del cuerpo, porque enseñamos a nuestros estudiantes que cada uno de estos centros de energía son centros de información. Tienen su propia frecuencia, tienen su propia intención, tienen su propia conciencia, tienen sus propias glándulas, sus propias hormonas, sus propias sustancias químicas, sus pequeños cerebros individuales. Y están bajo el control del sistema nervioso autónomo. Así que la gente tiene que aprender a cambiar sus ondas cerebrales para entrar en su sistema nervioso autónomo, para empezar a reprogramar estos diferentes centros de energía. Y pensé, bueno, la gente se está curando, pero encontremos los instrumentos que nos muestren que esos cambios tienen una base científica. Así que encontramos un instrumento en Rusia y medimos la energía de miles de personas. También hemos hecho menciones sobre la regulación inmunológica y encontramos que solo unas pocas veces al día, 10 minutos al día durante 4 días, solo elevando su estado emocional, fortalecerá su sistema inmunológico en más del 50%. Hemos medido los cambios genéticos. Hemos medido 7500 regulaciones genéticas diferentes. Y nuestros estudiantes han cambiado su expresión genética en 4 días. Genes que regulan a la baja los tumores y el crecimiento del cáncer. Genes que son responsables de la neurogénesis, no solo de hacer nuevas conexiones, sino del crecimiento de nuevas neuronas y la respuesta a experiencias y aprendizajes novedosos. El gen que estimula o disminuye la regulación del estrés oxidativo y comienza a hacer que el cuerpo recupere el equilibrio. Anticáncer, antienvejecimiento, antienfermedades cardíacas, antiancidentes cerebrovasculares, antineurodegenerativos. El gen que activa las células madre para ir a los tejidos dañados y repararlos. El gen que activa los microtúbulos. Los microtúbulos son las estructuras esqueléticas de la célula que vibran y emite luz, luz coherente e información. Y cuando las células están enfermas o desequilibradas, esos diferentes armónicos hacen que las células emitan diferentes frecuencias y las frecuencias no pueden llevar la información. Y eso es lo que hace que las células empiecen a descomponerse. Bueno, ahora sabemos que los microtúbulos, el gen en el microtúbulo recibe la señal de que están resonando con una mayor frecuencia. Así que nuestra investigación más reciente fue medir la longitud de los telómeros. Y de los telómeros son las pequeñas cuerdas de ADN que cada vez que una célula se divide, da un poco de cuerda. Y así el cuerpo comienza a envejecer biológicamente. Así que mi pregunta era, ¿podríamos revertir eso? Así que seleccionamos al azar 32 personas. Les pedimos que hicieran meditación durante 60 días. Y el 74% de esas personas tuvieron que cambiar para mejorar la longitud de sus telómeros. Tuvimos un 40% que tuvo un cambio significativo. Tuvimos un 23% que tuvo un cambio dramático. En otras palabras, recuperaron un cierto porcentaje de su vida. Una señora, medimos los telómeros al principio del evento. Cuatro días después, medimos los telómeros. Y 60 días después, el científico me dijo, no vas a ver ningún cambio en los telómeros cuatro días después. Porque los telómeros, según entiendo, es como el pelo o las uñas. Tardan en crecer. Pero le dije a los científicos, estamos presenciando cómo la gente recupera su audición en una sola meditación. Ni una vez, ni dos, ni tres veces. Tenemos personas con zarpullidos en la piel, que salen de una meditación y el zarpullido desaparece. Están recibiendo una transición biológica. Así que dije, bueno, si está sucediendo en poco tiempo, no es un fenómeno newtoniano. No importa cambiar la materia. Estamos hablando de materia que cambia la energía, que es un fenómeno cuántico. Y dije, si eso está sucediendo, ¿es posible que sus telómeros se alarguen en un tiempo muy corto? Y se detuvo durante mucho tiempo. Y luego dijo, sabes, creo que es posible. Dije, bueno, estoy dispuesto a gastar el dinero para ver si es verdad. Y tuvimos una señora que alargó sus telómeros en cuatro días, lo que es realmente significativo. Así que todos los niños, reuní todos estos datos y escribí un libro llamado Tú eres el placebo, haciendo que tu mente importe. Y pensé, bueno, demonios, si entiendes la ciencia del placebo, dando a alguien una píldora de azúcar o una inyección salina o realizando alguna cirugía o procedimiento falso y un cierto porcentaje de esas personas aceptarán, creerán y se renderán al pensamiento de que están recibiendo la verdadera sustancia o tratamiento. Y empiezan a programar su sistema nervioso autónomo para hacer la farmacia exacta de los productos químicos igual a la sustancia que creen que están tomando. Eso no es una conversación de escena ligera. Eso significa entonces que esa píldora, que es una sustancia inerte, es un símbolo que representa una posibilidad en el campo cuántico. Gracias. 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 Gracias.